...simpática, coqueta, cómplice y guapa... ...pero sobre todo solidaria... ...así es Miss Universo 2008... ...Dallana Mendoza visitó Nicaragua... ...como portavoz de la campaña Hombres de Verdad... ...para concienciar a los varones centroamericanos... ...sobre la necesidad de protegerse del virus del SIDA... ...la reina de la belleza predicó con el ejemplo... ...yo tengo 22 años de edad, tengo una hermana de 20 años... ...me gustaría que vea a mi hermana, ¿sabes? ...con nuestras familias, nosotros nos gustaría ver... ...a nuestras familias crecer, que me digo, y no queremos... ...por un momento de placer que se nos olvide usar un condón... ...y perder la vida. La venezolana recordó que ser portador del VIH... ...le puede pasar a cualquiera. No puede pasar a cualquiera, el SIDA no tiene cara... ...el SIDA no tiene color, ni forma de penta, ni estatura... ...ni con textura de cuerpo, puede pasar a cualquiera... ...y eso no se ve por la calle. La gente no tiene un enterero en la cabeza que dice... ...yo tengo SIDA, y nosotros no lo sabemos... ...y nosotros no nos estamos protegiendo. Es un condón, un simple condón... ...que nos puede mantener estar vivos. Miss Universo seguirá concienciando a las gentes... ...sobre la importancia de la prevención en las enfermedades... ...de transmisión sexual, especialmente en la pandemia del SIDA... ...por El Salvador, Venezuela, Estados Unidos y Europa. El reclamo de la campaña, instar a los hombres a hacerse la prueba de SIDA... ...en los puestos habilitados por la Organización Panamericana... ...de Mercadeo Social, para luego entrar en un sorteo. El premio, conocer y almorzar con esta belleza... ...que demuestra ser guapa por dentro y por fuera.